Gracias por continuar en sintonía de TN23. Si usted tiene contemplado realizar algún viaje hacia el occidente del país, tome en cuenta la siguiente información, porque en estos momentos se ha indicado que organizaciones campesinas realizan precisamente un bloqueo hacia este punto del país. En estos momentos podemos observar algunas imágenes que nos comparten desde el puente Castillo Armas, desde el departamento de Retaluleu, incluso las autoridades de Provial también han dado a conocer los lugares que se encuentran bloqueados en estos momentos. Por ejemplo, pues ya indicábamos el puente Castillo Armas en Retaluleu, también el cruce de la Virgen en el departamento de San Marcos, el triángulo de Mazatenango en Xuchitepeques, también se encuentra bloqueada la cumbre de Santa Elena Salamá, el cruce de San Julián en Tactín, también se encuentra cerrado el paso sobre Sanarat del Progreso, el cruce La Ruidosa en Morales y Zaval, el Boquerón en Cuilapa, Santa Rosa, también se da a conocer reportes sobre el ingreso a Escuintla, que también se encuentra cerrado, el Tejarchi-Maltenango, Nahualá-Solola y cuatro caminos Totonicapán, estos son los puntos que se encuentran bloqueados en estos momentos, según la información que ha proporcionado Provial.